...bien distinta de eso que identifica la libertad de avanza, que es esta política que está empezando a producir sus primeras consecuencias. Entre los convocados a ese ámbito de acuerdo para buscar una alternativa electoral está el empresario riocuartense Juan José José, que en su momento fue precandidato o precandidato, digo bien, en una interna del Partido Justicialista por la Intendencia, que está en línea con nuestro programa. Juan, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Jeremia, saludos, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias. Antes que pasar al asunto local, ¿qué lectura hace y qué consecuencias puede haber con las medidas adoptadas por el gobierno? Bueno, la verdad que escuchándote atentamente en tu editorial y en el paso del programa, indudablemente sabíamos, ¿no es cierto?, que el ajuste primero lo maquillaron que iban contra la casta, contra la clase política y ahora blanquearon que era contra el Estado. El Estado, Jeremia, somos todos nosotros y es la forma más fácil de ajustar. Y como vos bien lo reflejabas hace unos instantes, indudablemente que esto ya lo hemos vivido, estas recetas en distintas situaciones, en la época del menemismo, desde hace 40 años de cómo empezamos esta nueva democracia, a la fecha ha sido recurrente, ¿no? No parece que esta sea una gradualidad, ¿no? Creo que es la más dura, me parece a mí, ¿no? La más dura, respecto de las consecuencias que puede generar. Mirá, por eso yo activamente trabajé y estamos trabajando desde un espacio de encuentro ciudadano. Vos recordarás que en el momento que gobernaba Macri, con su gradualismo, y que llegó diciendo que se habían robado un PBI, nosotros desde la Cámara de Metalúrgicos y Quien te Habla, junto con Ricardo Magallana, representante de la Unión Obrera Metalúrgica y representantes de CGT, fuimos los autores de llegar a 10 puntos de consenso de capital y trabajo. Sin trabajo no hay capital y sin capital no hay trabajo. Bueno, ahora parece roto ese acuerdo, Juanse, ¿no? Porque aquí pareciera que estas medidas orientan a destruir la industria, las pequeñas y medianas empresas, de afectar a los sectores trabajadores y privilegiar a la especulación financiera, a los bancos y a los exportadores de productos primarios, ¿no? Ahí hay una ruptura clara en favor de uno y en perjuicio de otros. De un tiempo a la fecha, con recursos primarios de lo que son de origen agropecuario, imagínate, Guillermo, que la Argentina tiene un sistema en su balanza donde nosotros exportamos a un promedio de 400 dólares la tonelada e importamos a 1.400 dólares. Es imposible, si nosotros no industrializamos la proteína vegetal, poder romper con esto. Lo que pasa es que estos muchachos están envalentonados porque hay una mano que definió hace un tiempo que Argentina puede ser un jugador en la exportación de energía. No es algo que hayamos decidido nosotros por haber organizado y llevado adelante lo que es la producción a través de vaca muerta. Son acuerdos y hoy sumado a la producción de campo tenemos toda la explotación de estos otros recursos. Vamos a ser exportadores de energía y con eso también los grandes proyectos en minería como es no solamente el litio, sino el potasio nuevamente que vuelve a Mendoza y el cobre. Entonces esto es lo que va a financiar esta nueva fiesta que vamos a tener. ¿Nueva fiesta para algunos, José? Por supuesto, por supuesto que va a ser para algunos. Por eso nosotros, desde este encuentro ciudadano, estamos trabajando y pensando en un río cuarto, en un desarrollo económico con equidad. Tenemos que pensar también seriamente en lo que es la seguridad ciudadana y un ordenamiento ambiental. Pero yo advierto, como estuviste advirtiendo vos permanentemente, antes de las elecciones, durante, y las consecuencias que íbamos a tener. Y bueno, ahora es lo que la gente eligió. Tenemos que advertir y aceptar y tratar de trabajar de distintos espacios sin ir mitigando lo que va a ir aconteciendo. Hablando de eso, Juan José, ¿convoca una reunión dónde, cuándo y con qué sentido? Nosotros, desde el encuentro ciudadano, comenzamos las primeras jornadas de intercambio. Bueno, indudablemente que yo a todo este grupo que convoco, y más o menos advirtiendo de lo que acontece con todo lo que está por venir, por allá, en la época de Alberto Cantero, le tocó una situación bastante similar, y que Río Cuarto tenía que vivir con lo propio, la gestión de Alberto Cantero marcó un antes y un después, y generó un montón de improntas. A todo ese grupo de profesionales que lo acompañó, que generó los distintos proyectos, donde hay una fundamentación científica, técnica, son esa gente en la cual nosotros con un grupo de amigos los fuimos a convocar, a buscar, y hemos tenido un alto grado de aceptación. Entonces, bueno, es un comienzo. Pensando en Río Cuarto, pensando, teniendo una mirada, ¿no es cierto?, diferente, porque acá nosotros tenemos que tener una mirada diferente por los nuevos tiempos que vienen, ¿no? Con algo que es relacionado a la vida general, la inseguridad, vos tenés a todos nuestros vecinos con un creciente nivel de malestar e insatisfacción. Relacionado a la inseguridad, restricciones económicas, y en lo que hace la política, también no le cierra mucho lo que es la burocracia administrativa que tenemos, y tampoco le cierra mucho en lo que hace la provisión de bienes y servicios. Uno de los temas que tocaste vos es el servicio público, el otro es el alumbrado barrido, la recolección de residuos. Son todas cosas que van a estar muy, pero muy resentidas. Juan José, estamos dialogando con Juan José José. En ese armado, usted apareció en una fotografía junto con Gabriel Abrile. Ayer Pablo Carrizo dijo que están en negociaciones con Gabriel Abrile. Le pregunté por su situación, y dijo, bueno, no nos reunimos nosotros con Océ, pero esa es una posibilidad. ¿Está avanzado esto? Esto es una idea todavía que ni siquiera ha sido sembrada para que florezca, pero ¿en qué punto se encuentra? ¿Es posible conciliar en un mismo espacio el pensamiento de Abrile con el de Pablo Carrizo? Ahí no puedo opinar porque no es mi espacio. Lo que yo te puedo decir, Jeremia, en forma concreta, que tomamos un café con Gabriel, charlamos permanentemente porque nos ocupa y nos preocupa todos estos temas, y no estamos inaugurando nada desde mi espacio. Vos mirás hacia Córdoba capital, y ya ahora nuestro gobernador electo tiene como vicegobernadora gente de otro espacio. Una radical. Y ha armado su equipo de trabajo, su gabinete, sus ministros, sus secretarios, con espacios de Juntos por el Cambio, de PRO, un gobernador saliente con una alianza y generando vínculos con el gobierno nacional, y viendo vos que en determinados lugares hay funcionarios y exfuncionarios de Córdoba. Indudablemente que tenemos algunos límites, pero indudablemente que Gabriel abrile en estas internas, porque hay un gran malestar. Gabriel quedó fuera de un interno, pero yo me pregunto, la persona con mejor imagen, sin índice negativo, con mayor cantidad de posibilidad de voto, y pierde un interno, ¿no te preguntaste eso? ¿O son las mañas de la vieja política? No, no lo sé, es el ejercicio de la democracia, perdió en la mesa de los radicales también. Perdió, perdió. ¿Perdió? Sí, sí, perdió. Perdió. Sí, perdió. ¿Podrá ser buenas, viejas o mañas de la política? Pero si uno acepta ir a un sistema, después no puede renaldo de ese sistema, porque podría haber dicho en la previa, no, no estoy de acuerdo con este sistema, porque las viejas mañas de la política. Pero él aceptó. Cuando ganó, nadie dijo las viejas mañas de la política. ¿Fue el candidato? Coincido plenamente con tu análisis, Jeremia. Y no pasó un siglo, pasaron cuatro años. Cuando ganó, nadie dijo, mirá las viejas mañas de la política, Abril, ganó, y los otros no fueron e hicieron un partido por afuera. Dijeron, bueno, perdimos. Arreglaron, lo apoyaron. Y ahora, yo no veo que hayan cambiado muchas cosas. Tiene todo el derecho de hacerlo, de repensarlo, pero, y ir por un espacio por afuera. De hecho, usted también fue una interna del peronismo. Ahora, ¿no se siente identificado con este peronismo, con el peronismo yamosista, con José, para finalizar? Nosotros siempre estamos haciendo aportes en forma permanente. De hecho, vos sabés que, desde adentro del partido, o por ahí advirtiendo, o marcando temas que son importantes, porque, cuando uno está llevando adelante una gestión como el doctor Lamosa, puede haber alguna situación especial. y me refiero al tema bomberos. Vos viste que siempre con el tema bomberos estuve activamente advirtiendo de alguna situación de desfinanciamiento y demás, hasta que tomó las medidas que eran las correctas en la gestión de Lamosas. Pero ahí no, alguna cuestión de comunicación. Tal es así que hoy no tiene prácticamente problema de financiación. Veo que se han reunido ayer, creo, cuando antes de ayer el mismo gobernador se dio una vuelta por el cuartel, generó la promesa de terminar el proyecto del segundo cuartel de bomberos en Banda Norte, todos temas pendientes y la verdad que eso me pone muy contento porque habla bien de las cosas, ¿no? Juan José, ¿el encuentro dónde está convocado? ¿A quiénes está invitando a participar? Nosotros nos estamos reuniendo para hacer este lanzamiento que es el primer encuentro, las primeras jornadas de intercambio. Va a ser en el co-working de la calle Alberti 735, Café con Letras. Y, bueno, el grupo de profesionales que en su momento fueron y que son algunos docentes de la universidad que tienen en carpeta toda esa historia de la gestión del ingeniero y que hoy hay que actualizar, pero las medidas son bastante similares en el contexto que ubicamos, ¿no? Cómo está la ciudad en el atraso en varios temas. Y aquí existe todo nuestro grupo de amigos distintos espacios políticos y vamos a proponer un report para el 2024. Bien. Hacer nuestro aporte y iremos a converger dentro de las fuerzas. Se habla de que no va a haber interna, que va a haber interna. Bueno, son cuestiones que las evaluaremos a medida que vaya pasando el tiempo. Es decir, que usted se anota como precandidato que podría ir a una interna en un espacio en el que podría competir con Carrizo, con Ivontesio. ¿Estoy entendiendo bien, Juan José? No, no, no. Nosotros vamos a ir dentro de nuestro encuentro ciudadano, nuestro espacio, a converger en una fórmula dentro de lo que es el sector del peronismo. Ah, en el peronismo. Bien. Se anota para la interna del peronismo. Ahora que me quedó claro. Juan José, muchísimas gracias. que tenga buen día. Buen día. Juan José José es empresario. Hay una, bueno, nueva expresión dentro del espacio peronista, ¿no? Que ya tiene a Roberto Aguilera. Saquemos la cuenta. A Tim Sánchez, a Mauricio Dova, a Adriana Nazario, a Guillermo de Rivas. No, Caler está afuera. Me falta, me falta un nombre. No, ya lo mencioné. Juan José José, y me falta uno. Uy, se me fue el nombre. El abogado, Dovis. El doctor Dovis, siete, yo conté siete precandidatos a intendente que tiene el partido justicialista. Ahora se suma Juan José José. Descarta ir entonces en el espacio en donde coquetea Gabriel Abrile. Estaba viendo, lo titula Alfil, citando seguramente, no leí el desarrollo de la noticia, pero no suelen citar, Gabriel Abrile en subasta. Coquetea con La Libertad Avanza y con el Frente País. Es el título de tapa del diario Alfil. Me gustó ese título de esta mañana, Gabriel Abrile, en subasta, porque ayer tardábamos el tema de la subasta, ¿se acuerdan? En nuestro programa. Y me parece que es un hallazgo monumental, que hacía tiempo que no que no encontraba algo que sintetizara tan simplemente, pero con una potencia expresiva nunca encontrada fácilmente lo que pasó ayer y lo hizo el diario Ámbito. El título fue Caputazo. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el río Cuarto.